Felicitaciones, el más rápido del primer entrenamiento. Primeras sensaciones del Citroën C4 Lounge aquí en Concepción del Uruguay. Bueno, muy buenos días. Bien, el auto funcionó bien en esta primera tanda. Creo que rápidamente pudimos encontrar un equilibrio para comenzar a trabajar el día, una buena base. Marce, pensando un poco también en el calor, ¿cómo se sintió en esta primera tanda, más allá de qué es de mañana? Y también pensando en lo que puede llegar a ser a la tarde. Y no se sintió tan bravo, pero sí, o sea, de la forma que se sintió en la primera tanda, seguramente a la hora de clasificar va a estar muy pesado. A la hora de correr las primas se va a sufrir mucho el calor. Marcelo, más allá de cómo se viene dando todo, ¿qué te genera ya ser protagonista de entrada en la segunda fecha después de haber logrado un buen resultado en la primera? Tranquilidad para seguir trabajando. Creo que eso es lo que más genera este resultado en la primera tanda. Por último, ¿cómo se planifica el trabajo a lo largo de la jornada? No, normal. Vamos a seguir el plan de trabajo con diferentes tipos de pruebas en el auto para encontrar el mejor setup para la clasificación. Gracias, Marcelo, por estar en el Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Muchas gracias.